Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Super Smash Bros. Milly y el día de hoy es turno de Kirby y sin más que decir comenzamos vamos a esperar, uy, bueno no es el poder más roto que digamos, pero cuchillada final y toma y listo, toma toma, suplex y esperamos a que Yoshi se acerque y, bueno wow, tremendo patadón y derrotamos a Yoshi con tremendo patadón ah, y que casualidad y la bola de fuego, tenemos la bola de fuego que su Smash, su ataque en carrera y aquí está y, pum bueno, Mewtwo cayó vaya combo bueno, tenemos un buen combo, pero bueno estamos combatiendo contra los Starbots y con una estrella remolque típica de Kirby, derrotamos a Fox ese sereno ya le queda como anillo al dedo porque es del mismo universo que Kirby bueno, eso se soluciona bueno mi puntería me deja bueno casi, estuvo cerca nos quedan cinco seis uy, se, estuvo cerca toma vaya patadón que se vio bueno bueno bueno, esa plataforma se mueve poquito pero no tengo paciencia para esto así que vamos y con la cuchilla final ya lo pasamos con el corte final Luigi Luigi fallo fallo aguanta y esperemos un perro legendario congelamos a Luigi pillamos a Mr. Sartun y bueno sacamos a Suicun un perro legendario toma Suplex sienta el poder del Suplex bueno quien agarró quien toma un Suplex del 64 bien bueno hemos recibido un daño bueno nos pillamos un Golding vamos a decir con la estrella remor que derrotamos bueno solamente me derroté a mí mismo y como no tengo suficiente monedas game over vamos a seguir vamos a seguir esperamos toma 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 y esperamos y derrotamos a Donkey con el puño gigante de Kirby y tenemos a Wario y tenemos a Wario wow y Yoshi cayó y con el martillo derrotamos al Mario Verde vaya caída eso se llama una caída de suerte bueno me equivoqué no importa toma una caída doble filo y esa es Pokémon bueno no quería arriesgar a recibir el ácido ah verdad Link tiene el gancho como agarre toma el mazo del kill toma kill suplex bueno bueno no quería eso vamos caída y presionamos a link para que caiga ahora ahora vamos vaya fuerza que tiene Kirby ah ese no no lo pillé el Kirby de juego toma toma wow golpe suerte bueno eliminamos a Mario con el martillo bueno no es el martillo de Kirby pero si el martillo que apareció en Donkey Kong intuyo que el parte el bate si da crítico debe ser bueno creo creo que parece parece que parece que el bate proviene de puede parecer que el bate pues venga de la saga Mother de la saga Earthbound bueno la piedra la desmetada en la piedra es que uno puede caer y una caída épica estamos a nada de caer bueno como se nos acabó el límite de salto y estamos en una batalla bastante épica y listo derrotamos a los Cap Time Falcon vamos a ver cómo mira vamos a ver si con el salto de Kirby es suficiente para poder llegar lejos vaya tenemos un Clefady y saltamos vamos corriendo saltamos aterrizamos aterrizamos y saltamos vamos vamos tú puedes bueno que llegas lejos vamos a ver si go entre más distancia te tomemos Mejor, para así salar fuego y así hacerle un poquito de daño. Vamos, volando. Toma, corte final. Toma. Toma, corte final. Toma, corte final. Bueno, la diferencia entre los metálicos es que la diferencia con el primer Smash es que puede conseguir poderes de los enemigos metálicos, ya que son ellos absorbiendo con el bloque de... Estamos haciendo bucle. A ver, a ver qué daño le hemos causado. Vamos a causarle. Poco a poco vamos causándole. Bueno. Y toma, bueno, no es suficiente. No es suficiente de daño. Vamos saltando y cayendo. Y toma. Eso estuvo cerca. Toma. El problema es que uno... Y caemos. Y toma. Bueno, al menos tenemos un continuo. Ya sé cuál va a ser más mi estrategia. Absorber. Bueno. El problema es la bola de fuego de Bowser. Increíble que me lo vaya a cortar con un cabezazo. Y saltamos. Y toma. El problema es que con los metálicos es que uno... Los metálicos son dolor de cabeza. Y... Y... Bueno. Logro esquivar. Y toma. Toma. ¡Los metálicos! Y toma. ¡Los metálicos! ¡Los metálicos! ¡Los metálicos! ¡Los metálicos! ¡Los metálicos! Bueno, estuvimos tan cerca, pero vamos a lograrlo. Me equivoqué, botón. Eso es lo cerca. Está difícil esta batalla. Vaya, combo. Qué combo. Seguimos una y otra vez hasta que lo logremos. Dejadlo por lo menos en oscuro los números. En muy oscuro los números. Suficiente para tirarlo fuera del escenario. Sé que es muy demorado. Pero, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, primera vez que no tengo suficientes monedas para un continuo. Bueno. Parece que hubo un input lag. Por eso no efectuó este combo. Bueno. Es peligroso acercarse. Bueno. Ha logrado contraatacar. Y ganamos. De un agarre. Y ahora es turno de la Master Hand. Al fin pudimos ganarle a Metal Bowser. Sí que era un reto. Bueno. Toma. Cortes. El problema de este corte es que no... Es que... A ver si es que ha vendido la piedra lo puede hacer propensas a los agarres. ¿En serio? ¿No me puedo transformar en piedra? ¡Precisos! Y ahora nos enfrentamos a la Master Hand de nuevo. Ya no nos enfrentaremos a la Crazy Hand. Bueno. Enterrado. La piedra me puede otorgar defensa. Pero el problema es que me deja vendido. Ah, agarres el corte. Casi tres cuartos de lo mismo. ¿En serio? Y, wow. Hemos logrado esquivar. ¡Vale! Vamos, tú puedes. Bueno, estaba tan lejos. La manotada. Puedes mandar lejos. Y, toma. Un poco más. Toma. Y, toma. La mano. Y otra vez. Aplastamos. Aplastamos. Caemos cual. En el tuón. Bueno. También podemos confiar en la defensa. Toma. Bueno. Un solo toque. Y con el corte final. Derotamos a la Master Hand. Y listo, ganamos. Aún con Continuous y Game Over, pero ganamos. Y listo, hemos ganado. Y como vieron, la canción de la pantalla de créditos es como, es el, uno de los grandes temas que apareció en Kid Bid Dream Land, pero, 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 con. En la versión, en la versión, en esta versión, no en nada, 8 bits, pero con otro ritmo, con otra música, por así decirlo. Y eso es todo. No se olviden de darle like, si les ha gustado este video, tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están, y tampoco se olviden de activar la campanita. Tampoco se olviden de seguirme por las redes sociales, y por qué no, unirse a la comunidad de Discord. Y con esto me despido, nos vemos la próxima, a la misma hora y en el mismo canal. ¡Suscríbete al canal!